Buceando en archivos, sumérgete en las historias detrás de los documentos de los archivos estatales. Hoy, en Una historia imaginada, os traemos el relato ficticio Armagedón, basado en un documento del archivo de los duques de Osuna, en el que se describe un fenómeno celeste, un ovni, avistado en Calahorra en 1768. ¿Cómo pudieron haber sido los momentos previos al avistamiento? Juan había andado todo el día cabizbajo. Se había quedado viudo años atrás y las cosas no le iban tan bien como antes. Más aún, todavía no había arreglado el matrimonio de su hija María. Con algo más de 16 años, ya tenía edad para pensar en tomar estado y se decía que un mozo del lugar sin posibles estaba tonteando con ella. Incluso le había cantado los mayos con otros amigotes y le había tirado ramas de atocha a su ventana, como hacían los enamorados con las chicas a las que pretendían. Sin embargo, no toda la jornada había sido de pesadumbres. A mediodía había almorzado con su primo Mariano. El padre Mariano era un jesuita exclaustrado de la compañía, con fama de dicharachero, gran lector y mejor bebedor. Le trajo noticias de Wadix, donde se ganaba la vida como maestro de primeras letras, burlando la expulsión dictada por su majestad un año antes. Juan de Reyes, un analfabeto que apenas sabía garabatear su firma, admiraba su cultura y disfrutaba de su carácter apacible y bonachón. Se hospedaba en su casa, donde cenaron al anochecer. Lucía, la criada, les hizo unas tajas adobas que acompañaron con unas buenas rebanas de pan y un poco de queso de oveja. Viandas que regaron con frecuentes tragos de vino tinto aguado. Ya que me han quitado el agua, por lo menos que no me quiten el vino, pensó para sus adentros. Después de una animada charla, donde se habló de lo divino y de lo humano, Juan decidió irse a la cama. Estaba agotado con tanto ajetreo. Mientras tanto, su primo se quedó bajo las parras del patio de la casa, tomando el fresco. A la sombra del candil, ojeó un libro de Anastasius Kircher, el jesuita más erudito que había parido Alemania. Estaba en latín, pero para él no era un problema. Hablaba de cometas errantes y de otras maravillas del cielo. Como si en el cielo hubiera algo más importante que Dios. Se llevó el librito a la cama y se durmió tarde, enfrascado en su apasionante lectura y molesto con un mosquito trompetero que no le permitía conciliar el sueño. Los gallos cantaron al rayar el sol. Poco a poco, todos los habitantes de la casa comenzaron a despertarse. Un caldero de migas se estaba tostando a la lumbre y toda la cocina estaba inundada de un aroma a pan caliente y leche recién ordeñada que despertaba los sentidos. Juan estaba galvaneando cuando oyó un estruendo. Toda la gente que había en la casa, amos y criados, salieron por la puerta de los trascorrales y se congregaron junto a sus paisanos en la plaza del pueblo. Hombres y mujeres gritaban, señalaban al cielo. Hasta el pater semidesnudo deambulaba sin sotana entre el gentío y los perros ladraban de forma ensordecedora. Todo era asombro y aturdimiento. La mayoría se echaba las manos a la cabeza y los niños lloraban. ¿Habría llegado el fin de los tiempos? Pero, ¿qué nos dice el documento? Esta es la transcripción. El día 18 de septiembre de 1768, siendo como las seis y tres cuartos de la mañana, estando muy serena y clara, se apareció en el horizonte de la Villa de Calahorra del Marquesado de Cenete, Reino de Granada, un globo tan cristalino como el agua más pura, de figura de una gran botella, con el cuello retortoso y dilatado, saliendo por encima de la Sierra Nevada, por la parte meridional de esta villa, y llevando su rumbo con bastante velocidad hacia el septentrional, donde están las sierras de Baza. Llevando delante lo grueso este fenómeno y lo delgado detrás, como acentelleando, dejando conforme caminaba dos líneas de espeso humo, que se conservaron separadas hasta que se deshizo el globo convirtiéndose en fuego y chispas, a manera de las que arrojan los cohetes que llaman de luces o lágrimas, sobre las sierras de Baza. Al parecer de los que lo vieron con más reflexión pasando por encima de esta población y a un instante de deshecho el globo, se sintió un estruendo espantoso a manera de un gran trueno que corrió las propias líneas de humo reduciéndolas a una, desvaneciéndose ésta a poco rato. Siendo este ruido tan extraño a las gentes que las dejó llenas de pavor y pasmo, notando que al pasar por encima de esta villa se retemblaron sus edificios. Tuvo igual duración el trueno que el fenómeno y, en todo, sería la de seis minutos a corta diferencia. Su elevación, parece, fue bastante por las noticias que hay de haberse observado en esta comarca en iguales circunstancias que aquí y de la Alpujarra, que está en la parte del mediodía. Se sabe que le descubrieron venir de hacia el mar. El día se mantuvo sereno, aunque con viento corto de norte finísimo sin haber llovido antes. Esta historia imaginada, Armagedón, la ha inspirado uno de los documentos más famosos del Archivo Histórico de la Nobleza, protagonista de artículos de prensa, de programas de radio y ahora también de nuestro primer podcast de la sección Una Historia Imaginada. En este capítulo recordamos la aparición de un objeto volante no identificado que cruzó el cielo de un pequeño pueblo de Granada el 18 de septiembre de 1768 hacia hoy 254 años. Nuestro compañero del Archivo Histórico de la Nobleza, Miguel Gómez Osmediano, ha imaginado cómo transcurriría la vida en la Calahorra, el día D a la hora H, pero no podemos olvidar que este no es el único avistamiento de objetos extraños surcando nuestros cielos. En el pasado, los fenómenos meteorológicos insólitos, las apariciones en el cielo de cometas y otros cuerpos celestes se interpretaban en clave mágica y en la antigüedad tales acontecimientos se consideraban augurios o advertencias de los dioses para que los humanos cumpliesen sus designios. Por ejemplo, en el año 687 a.C., la documentación imperial china de la dinastía Zhou recoge la siguiente información. En medio de la noche cayeron estrellas como lluvia. No olvidemos que según la tradición cristiana, una estrella señaló a los reyes magos el portal de Belén y que la Cava es un meteorito sacralizado por los musulmanes en la Meca. En este contexto, las crónicas medievales y los libros de caballerías están repletos de huracanes, de grandes tormentas, bolas de fuego, centellas de medio del día, avisos celestiales y monstruos y portentos que demuestran la fascinación de nuestros antepasados por lo inexplicable. Durante el barroco, incluso se aprovechó la teatralidad y efectismo de tales fenómenos naturales para incorporarlos a la escena. Las cámaras de maravillas, antecedentes remotos de los actuales museos, se llenan de meteoritos y otras extravagancias de la naturaleza, tales como animales deformes u exóticos, fósiles o minerales raros, con el único fin de asombrar al espectador. Lejos de atajarse a las creencias e interpretaciones supersticiosas, durante el siglo de la Ilustración, mientras algunos eruditos pretendían desentrañar los secretos de la naturaleza desde la óptica científica, la mayoría del pueblo seguía creyendo que tales acontecimientos insólitos pronosticaban grandes cambios o avisaban de desastres inminentes. En la España del siglo XVIII se documentan, de manera esporádica, señales extrañas en el cielo. En 1730, el clérigo y doctor Juan Francisco de Ayala Manrique dibuja en su diario unas insólitas estrellas que se vieron sobre la iglesia de Nuestra Señora de Atocha en Madrid, en mitad del día. Otro correligionario suyo, un monje Bernardo de Santa María de Fitero, aficionado a la astronomía, ha visto a un meteorito la tarde-noche del 21 de mayo de 1788 y lo publica en la Gaceta de Madrid de 14 de julio de 1788 para pasmo de sus lectores. Además, cientos de pliegos de cordel y relaciones de sucesos populares en toda Europa se hicieron eco de tales acontecimientos entre los siglos XVI al XIX. Curiosamente, poco tiempo después del avistamiento de la Calahorra, la comitiva del Marqués de los Vélez describe un fenómeno no menos extravagante cuando visitaba a su estado señorial por tierras morfianas. Tales fenómenos no pueden atribuirse sin más a la alucinación colectiva de unos campesinos ignorantes y, desde luego, su noticia trascendía a los lugares donde supuestamente acontecieron. En el caso del documento que os hemos traído hoy, la noticia del inexplicable cuerpo celeste en forma de botella aplastada, viajera y humeante, llegó hasta la corte. Su destinatario seguramente fuese el señor del lugar, Pedro Alcántara de Toledo y Silva, futuro duque del Infantado y Marqués del Cenete. Este era un hombre de su tiempo que se interesó por la química y la historia natural, los denominados caprichos de la naturaleza. Este curioso manuscrito fue legado a la casa de Osuna a su muerte cuando se incorporan sus títulos al linaje de los Telles Girón. Por hoy salimos a la superficie. Gracias por acompañarnos en esta historia imaginada. Recarga la botella de oxígeno para la próxima inversión de nuestros fondos. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!